Seguimos con el Autógrafo TV, con esta charla, entrevista, como le quieran llamar, imperdible, con los Lorenzetti, padre e hijo, y bueno, como decíamos en el bloque anterior, Caro siempre prepara para los invitados, un cuestionario, un ping pong de preguntas y respuestas, que tienen que tratar de ser concisos y precisos y breves, así, a las chapas, como en el ralí. En este caso voy a tirar y van a tener que responder uno cada uno, si, arrancamos, una comida, milanesa con papa frita, espectacular, bife de chorizo, con papa frita, y huevo, un hobby, en este momento pescar, bueno, disfrutar la vida, yo vivo, mis vivencias son, mirar, hacer, tratar de ayudar, hacer, estar presente, El tercerro que perense. El tercerro que perense es una categoría que me enseñó mucho dentro de lo que fue la parte deportiva automovilística. Y bueno, yo del tercerro que perense fui a acompañarlo en algunas carreras que me dio satisfacción, es mi hijo, de haber salido campeón en varias oportunidades, entonces, este, eso es lo que es. Un piloto. Un piloto, un montón, un montón de pilotos, me gustan todos los pilotos, los que aceleran, los que van rápido. Y si, los pilotos son todos buenos, y todos, la satisfacción es ser deportista y llegar, el piloto tiene que ser completo. ¿Una marca de auto? Una marca de auto, uno es hincha del Ford, pero siempre corrimos con Chevrolet, que se yo, no se, ese es el problema. No se la quieren jugar, carajo, no, 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 yo pensé que en el piloto iba a decir mi hijo, no se, me imaginé otra cosa. No, 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 pero lo que pasa es que siempre, vos sacás la cuenta que, vos decís, lo decís, ah, de Ford siempre, mi abuelo corrió con Ford, pero bueno, pero corrí con Chevrolet, ¿qué hay? El auto que te sirve en cada momento, la marca de auto, son varios, son todos buenos. La familia. Lo más importante. Sí, sí. Un deporte que no sea el automovilismo. Un deporte que no sea, no, para mí el deporte más importante es el automovilismo, no, no conozco, no hice nunca otro deporte, no sé como mi hijo jugar al fútbol, yo no tengo idea de jugar al fútbol, pero no. Y nada, yo a mí viajar, no, viajar es manejar un auto, ese es lo más lindo que hay, el deporte que hago yo. ¿A quién le gustaría conocer y por qué? Conocer y por qué, no sé. No, no, no se me ocurre en este momento, la verdad que me tendría que haber tirado un tip antes, no, 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 no lo tengo eso, no sé. A quién me gustaría conocer un montón de gente y preguntarle muchas cosas, qué sé yo, por qué hacen lo que hacen, conocer al presidente y preguntarle a ver por qué administra como administra, qué sé yo, por ejemplo, porque tiene que tener una respuesta que todavía no la escuchamos. A mí toda la gente me gusta conocerlo, porque más conozco más vivo, hay buenos y malos, listo, ya está. ¿Un miedo? Un miedo y que se termine la vida y dejar de disfrutarla, es lo único. A todo y a nada, porque el miedo, lo desconocido te da un temor a todo, pero conociendo un límite se puede saber hacer cualquier cosa. Hay cosas que en cierta altura de la vida hay que ir respetando, lo que pasa que cuando uno es chico la vida no vale nada, entonces hacemos cualquier cosa, pero cuando ya vamos siendo más grandes cuidamos las moneditas. Un sueño, un sueño, un sueño y bueno, ver a mi nieta ahora, que van a ser en febrero. Y Lolita es importante hijo, voy a ser bisabuelo, así que. A eso iba la última, ser abuelo y bisabuelo. Ser abuelo y bisabuelo, o sea que corrió un binomio de abuelo y bisabuelo. Que no sé si había muchos binomios de abuelo y bisabuelo, creo que no hubo ninguno, exacto. Por eso un día inolvidable, como dije, ese 20 de octubre, en mi persona, en mí es brutal, porque me recuerda que fue el natalicio de mi padre, cumpliría 99 años ese día, 20 de octubre. Corrí mi primera carrera de acompañante con mi hijo ese 20 de octubre y estuvieron presentes mi nieto, mi bisnieto, porque estando en la panza lo mismo, que es una nena, que estoy muy contento de que sea nena también. Así que es un día importantísimo en mi vida y los cuales me dejó afectado, muy lindo y muy feliz. Creo que no se me va a volver a dar en la vida eso. Bueno, una linda manera de cerrar el ping-pong. Así es. Ahora, no han tenido problemas porque fue el día de la madre y no. Bueno, no, 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 eso es el día de la madre, son todos los días. Claro. Un poeta, un poeta. Te mató. El día de la madre, todos los días. Es cierto, o el día del padre, todos los días, son todos los días padres, son todos los días madres. También podemos, si querés podemos debatir de eso. Si podemos hablar, podemos hablar, de lo que quieras, acá esto está abierto para adelante. Porque eso también son todas cositas que le van agregando que ya se transformó más en comercial que en el día, porque el día son todos los días. Pero está bueno, está bueno. El día del niño, sos niño todos los días mientras sos niño, entonces ahora el día. Pero imaginate si no hubiera fechas importantes así, todos los días igual. Está bueno, callo. Sí, todos los días. Dates cuenta que ahora. Aparte nos olvidamos si no hay fecha. Exactamente. ¿Cuántas veces elegiste a Florencia? No, 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 no. No se lo dijiste nunca. Realmente. No, no te crees. No, no te crees. El día que está en como el lugar, que es todos los días, se lo tengo que decir. Pero es así, qué sé yo, es lindo y realmente sí, era el día de la madre y muchos saludaban para todos. Bueno, pero el día de la madre también se festejó acá en el pueblo de Lobos, en la plaza con uno, así que estuvo muy bien. Y hablando por ahí un poco de la familia, y bueno, de las mujeres de la familia, cuando ustedes les dicen, vamos a correr un rally, con lo que implican, con los riesgos que implican, ellos siempre acompañando, desde el minuto cero. Yo te voy a contar algo, en un momento, cuando corrimos en el tercer rocaperense, yo corrí un campeonato completo con mi mujer de acompañante, y los chicos ven hinchada. Así que no pasa nada. Claro. Gracias a Dios me tocó una mujer y hemos formado una familia en la cual no me dice, no me está cuestionando ni nada, porque lamentablemente por ahí hay otros pilotos que le están cuestionando, le están todo el tiempo, y uno va a correr y no vas a correr suelto. Así que eso ya dentro de todo, cuando vos vas a alargar o vas a una carrera, te juega un papel totalmente a favor tuyo. Porque te sentía acompañado, te sentía apoyado. Le agrego uno al ping pong, ¿correr con tu mujer o con tu hijo? Con los dos la pasé bien, con los dos la pasé bien. Este es que no se le iba a jugar. No, 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 o sea, son dos cosas totalmente diferentes. Corrí un año, corrí también, te voy a decir una cosa, corrí seis carreras con Marial y Regina. Así que, bueno, corrí con el Gallego Blasco, corrí con varios de corrido de acompañante. Pero, bueno, la verdad que siempre me tocaron toda gente macanuda y que se jugó en subir conmigo al auto y sin ningún problema. ¿Qué les ha sorprendido del rally, más allá de lo que dijimos, de todo el show que hubo en la plaza y demás? No sé, algo del circuito, algo que les haya quedado. ¿Lo más lindo, querés que te cuente que fue lo más lindo? Nosotros queremos que cuenten todo. Te voy a contar algo. Sí. Y, bueno, cuando veníamos corriendo el día domingo la segunda vuelta de La Porteña, que fueron tres etapas, cuando veníamos haciendo la segunda vuelta, después de salir de una chicana, hacíamos una curva de 90 grados y íbamos para otra chicana que teníamos 1200 metros. Y ahí veo que venía de frente una moto con la luz prendida. Yo pensé, este muchacho debe querer suicidar. Bueno, si se quiere suicidar, que se suicide, tranquilo. Pero, ¿qué pasó? Adelante viene un ternero. Entonces, eso es instintivo. Yo me acomodé y no se me ocurrió nunca sacar el pie del acelerador. Es más, seguí acelerando, puse cuarto y seguí. Si tenía que pasar, iba a pasar. Pero estábamos en una carrera. El que estaba, yo venía bien. El que venía mal era el ternero y el de la moto. Pero la moto, pobre, era Andrés y Jesús que estaban tratando de sacar el ternero. Así que, después cuando llegamos a la carpa, que llegamos acá, teníamos una GoPro puesta cada uno en el auto y está clarito. Porque, supuestamente, hay que hacer un asado en el Automóvil Club. Se lo dije a Vitucho y se lo dije acá a Tito Regina. Bueno, le dije, el que levantó, paga el postre. Y ya sabemos quién levantó. Ya sabemos quién levantó. Así que, el que levantó, que vaya juntando la plantita para pagar el postre. Si son 100 personas, van a tener que pagar el postre. Venimos hablando de todo lo que se hizo bien, todo. ¿Hay algo que se haya hecho mal? Que, o sea, no sé, la verdad que no. Por ser la primera carrera, no. Creo que está todo perfecto. Porque uno, y más, siempre querés estar prendido. Nosotros lo llamamos estar prendido, querés ganar. Pero bueno, el auto que nos tocó, era la primera vez que se ponía en pista y le faltaba un par de cositas. Yo, por ejemplo, a quien me lo alquiló, le cuestioné que el auto de Tomás Abdala iba mejor que el auto mío, que iba más rápido. Bueno, entonces el tipo me dice, vení un minuto, me explicó por qué iba más rápido. Pero digo, me va a terminar haciendo matar, porque no los puedo agarrar. Entonces, después me fueron explicando y es como que me tranquilizaron un poquito. Bueno, y para ir cerrando, personal, este no tanto de realidad. ¿Cómo andan mis dos grandes amigos del fútbol? Mariano y Lorenzo. Bueno, Lorenzo como yerno, Mariano mi hijo, obviamente. Pero yo creo que Lorenzo bien, muy afilado, ha hecho... ¿Cómo es Lorenzo en la casa del suero? En la casa del suero, Lorenzo qué sé yo. ¿Es como él siempre o...? No, tenés, es como un hijo. O sea, yo tengo la mejor onda, por lo sabés, vos estás siempre... Pero si hace algo mal, si no lava los platos o algo, qué malo, es prácticamente... No, 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 hacen todo, la verdad que no me puedo quejar, son espectaculares. Y bien, o sea, dedicados al fútbol, lo que sí le está... Tienen por el trabajo y eso, te debe pasar a vos, por ahí no tienen el tiempo para dedicarle que realmente necesita. Pero es una etapa que yo creo que han cumplido ya en su vida. Cuando tuvieron el momento de volcarse a lo deportivo netamente, bueno, no se les dio. Hay a quien se las ha dado, a este chico de Gullano, por ejemplo, se les dio. Y a ustedes, por ejemplo, no se les dio de poderse volcar a lo deportivo y vivir de lo deportivo. Están viendo que es muy difícil vivir de eso. Bueno, no todos llegan. O cuando por ahí entraste, te rompiste los ligamentos y chau, a tu casa. Y bueno, te perdiste y dejaste un montón de cosas. El que se dedica al fútbol hace un sacrificio muy grande. Y tiene que llegar muy grande a tal punto que si sos adolescente, te perdés toda tu adolescencia. La tenés que dejar de lado porque tenés todos los fines de semana partido y tenés que entrenar toda la semana. Así que, olvidate del cumpleaños de 15, olvidate de todo, de todo, de todo. Y dejá de vivir tu adolescencia. Ahora, hace más goles Lorenzo que Mariano ahora últimamente. Pero no te digo, Mariano, no, Mariano. Que eso creo que es el amor. Mariano va a ser padre y está trabajando, tiene mucho trabajo. Bueno, ese fue su brazo, ¿no? Claro, está trabajando y bueno, así que no le podemos decir absolutamente nada. Cuando se dedicó exclusivamente, creo que dio bastante y se lució, así que... Tiene mucho para dar todavía, pero son etapas, lo dijiste. Exactamente, así que por ahí, qué sé yo, van ahí. Aparte, hace un par de semanas entró un ratito e hizo un desastre también. Sí, yo creo que cuando... O olvidar no se olvidó todavía. No, no, eso es como andar en bicicleta, no te olvidás nunca. Como vos no te habrás olvidado de manejar tampoco. No, no, eso no te lo olvidás más. Que te falte, o sea, que después estés más lento, más rápido, que te agarre un chico más joven. Vos vas a salir de una jugada, te agarra un chico de 14 años, cuando ustedes debutaron en primera, claro, cuando vos levantabas la cabeza no estabas más, ya se había ido con la pelota. Pero es así, tenés que saber, como te dijo el hoy, las limitaciones de cada uno. Vos tenés hasta dónde llegás, porque si te da para andar a 150 y que le han dado a 200, es donde viene la macana. Bueno, Jorge, ¿lo disfrutaste? Brutal, muy bueno, muy bueno. Gracias por venir a los dos. No, no, gracias a ustedes y bueno, es tan lindo para que la gente de Lobos, todos los televidentes, sepan un poquito del Rally y bueno, y así nos ponemos en contacto con los vecinos, los vecinos que te conocen, saben un poquito de la vida y de la historia de cada uno. Esteban Lorenzetti, Jorge Lorenzetti, abuelo y bisabuelo que han corrido el Rally Federal, hay una de tantas historias que hay acá en el deporte lobense, así que bueno, los invitamos a que se queden, que no se vayan, que ya seguimos con mucho más El Autógrafo TV.